Sin duda las fiestas de año nuevo son muy llamativas en diferentes partes del mundo y aquí te platico varias de ellas. Valparaíso, Chile. Desde Valparaíso hasta Concon, la costa se inunda de turistas gracias a esos impresionantes shows de fuegos pirotécnicos. Madrid, España. Antes de irse a la fiesta de la Puerta del Sol, los madrileños reúnen a sus amigos y familia para una buena cena. Tan pronto el reloj marca las 12, se comen las 12 uvas, una para cada mes del año, lo que simboliza suerte y prosperidad. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El Complejo B&A es el principal escenario del Año Nuevo en Sudáfrica. Hay eventos al aire libre con presentaciones de danza y música. Si prefieren huir de la agitación y ver los juegos pirotécnicos lejos del centro, pueden ir hasta Table Mountain. Tahití, Polinesia Francesa. Uno de los últimos lugares del mundo que cambia de año es Tahití, donde hay fiesta y presentaciones de danza en la costa de Papete. En las primeras semanas del Año Nuevo, los lugareños preparan un paseo guiado por la ciudad, que recorre las principales atracciones turísticas, como el Jardín de Baipay, las cascadas de Tiarei y las islas de Poinua. Río de Janeiro, Brasil. En Brasil tradicionalmente se utiliza ropa blanca esa noche y en la playa, turistas y lugareños saltan siete olas en el mar, costumbre brasileña heredada de las religiones de matriz africana. Nueva York. Nada como la icónica ciudad de Nueva York para celebrar el Año Nuevo. La famosa cuenta regresiva en Times Square, las increíbles fiestas o los numerosos eventos que caracterizan a esta ciudad como una de las mejores anfitrionas para recibir el año. Desde reservar en uno de los bares o restaurantes modernos con vista a Times Square y disfrutar de las delicias locales, hasta dar un paseo nocturno en barco por el puerto de Nueva York para disfrutar de los juegos artificiales. La Gran Manzana no te dejará pasarla mal en este Año Nuevo. La Gran Manzana no te dejará pasarla mal en este Año Nuevo.